Hola mi gente mágica, aquí están las astro noticias y el reporte energético de Divina Luna. Hoy tenemos la luna en el signo de Géminis, la dualidad, en la comunicación, en el entendimiento, en la sabiduría, en la hablar de más, en la velocidad del pensamiento, la cabeza full de ideas. Está al lado de Marte y Júpiter. Vas a estar queriendo defender tu punto de vista, vas a estar queriendo resolver esto, porque esto es lo que yo creo que tengo la razón y porque a mí me da la mi, parece la que es la razón. Mal llevado, bien llevado, ofrecimiento, crear, organizar proyectos. Es un momento de que si tienes algún trámite legal, un documento, alguna situación de viaje, de querer resolver algo de ingresos para viajes, para educación, aquí está la salida, bien llevada. Si sos una persona que no te dejas llevar por las emociones, por la exclusividad de Marte y a veces el autoengaño de que te la sabes toda, ojo, abre la mente. Pero aquí lo que importa son las alineaciones que tiene el día de hoy la luna. La luna en este momento se encuentra aquí haciendo una cuadratura a Mercurio. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la digestión, con los brazos, con los hombros. Puede haber mucha tensión, así que andar con mucha precaución porque Mercurio en Virgo puede haber tensiones que la rutina o la situación del trabajo te pueda sentir como desgastada. Por el otro lado, está haciéndose una conjunción con Júpiter y Marte. O sea, acá está Júpiter, acá está Marte, y esto nos da talentos y oportunidades. Más sin embargo, lo que tienes que tener en cuenta es que está haciendo un sistil al nodo norte, aquí en área. ¿Qué quiere decir? Que puede venir oportunidades, chances, circunstancias que tiene que tener la mente abierta. Aquí la intuición bien llevada con la flexibilidad vas a encontrar oportunidades. El color de hoy es el verde, acá se nota más, el verde. Mañana se irá con color verde. Los mejores horarios para el día de hoy para resolver, para vender, para promocionar es de las 3 a las 4 de la tarde. El lugar más positivo para meditar es en el noroeste. Y ahora viene el reporte energético. ¿Qué dicen las energías al respecto? Y como viene con Júpiter esa expansión, aquí salieron 3 cartitas. Y así que, primero, decirte la verdad. Basta de autoengaño. Basta de creer que tenés toda la razón del mundo porque no es así. Presta atención a esta circunstancia. La claridad, sácate la máscara. Este es un momento al cual vas a ver, puedes ver, si hablas con la verdad, conectar y resolver cosas tan solo por decir la verdad. Flexibilidad. Recuerda, este es un momento de que las soluciones o oportunidades pueden salir en cosas atípicas, diferentes. No es que decir que estás haciendo algo mal. Simplemente tienes que reorganizarte o reestructurarte. Ten la flexibilidad de cambiar de parecer. Los pilares. Reflexiona. Hay una grieta. Hay algo que tienes que resolver. Que esto te va a ayudar a que no quede vacíos. Que al próximo paso las cosas salgan mejor de lo que te imaginas. Es un momento de que reanalices tus relaciones y resuelvas y seas sincero o sincera de que hay algo aquí que tienes que resolver y hablar con claridad. Espero que te sea de utilidad y el mantra que les puedo recomendar el día de hoy es este mantra. Es decir, respira hondo en el punto cardinal noroeste. Es decir, respira hondo y decir Membedyot. Membedyot. Esto te va a ayudar a que ordenes tus ideas y veas las cosas con más claridad. Espero que te sea de utilidad y recuerda que en el canal Divina Luna tienes tu horóscopo semanal. Muchas luz y bendiciones.